¿Dónde podrás ver el gran choque entre el mexicano Antonio Morán y el cubano Andy Cruz por el título internacional ligero de la IBF este sábado 3 de agosto? Y no te muevas porque en este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo y el horario en que iniciará este gran choque, así que no tienes ninguna excusa para perdértelo. El Diamante Cruz viene de conseguir el título tras derrotar a Brian Samarripa el pasado febrero. Ahora el cubano buscará defender su cinturón, pero al frente estará el mexicano Antonio Morán, que viene de una gran victoria ante Romero Duno y buscará quedarse con el título. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran choque? Para México y Centroamérica a las 5 pm, para Estados Unidos a las 4 pm tiempo del Pacífico y a las 7 pm tiempo del Este. Este impresionante combate lo podrás ver totalmente en vivo por Dazeta N y por Disney+. Así que ya lo sabes, no tienes excusa para perderte este espectacular choque. Antonio Morán y el Diamante Cruz se verán las caras por el título internacional ligero de la IBF.